Hola, bienvenida Aleina Taró. Mi nombre es Aleina. Hoy quiero compartir contigo la lectura general para el signo de Géminis en el mes de mayo. Géminis, ¿qué te espera en el mes de mayo? Bienvenido sea si tú eres Géminis, el ascendente Géminis, o quieres preguntar por una personita que sea Géminis. Aquí sois todos bienvenidos. Vale agradeceros de verdad vuestros likes, vuestras suscripciones, que seguís compartiendo mis videos. Muchas gracias por tanto aprecio, por tanto amor, por tanta confianza y sobre todo que de verdad Géminis aproveches esta oportunidad que yo te doy para comunicarte conmigo para una lectura personalizada porque sabes que estos interactivos son lecturas generalizadas que no pueden resonar con todo el mundo. Lo que no resuene contigo Géminis, ni te me apures, ni te enojes, ni te preocupes, va, déjalo ir y recibe lo que es para ti, ¿vale? Y ya sabes, si en algún momento el enfoque de las cartas no es tan visual, ni te enojes, ni te preocupes, lo importante es que de verdad recibas este mensaje que es para ti. Bueno, dicho lo dicho Géminis, ¿qué es lo que está pasando para ti en el mes de mayo 2020? Mayo 2020. Géminis, la vista hecha atrás, febrero, marzo, abril, hemos visto que has pasado mucho, muchos cambios, muchos compromisos, muchas luchas, muchas superaciones, mucha tener que reflexionar, meditar, encontrarte, tomar decisiones. Bueno, hemos visto que has tenido un recorrido de camino que en algún momento de tu vida te ha costado mucho. Sí, Géminis, a ti como a todo el mundo, pero ¿qué es lo que te va a pasar en el mes de mayo? En el mes de mayo, Géminis, vas a tener la oportunidad de empezar ya el mes con emociones, sentimientos, amor, parejas, relaciones, amistades, familia, cosas que hay que solucionar, hay que resolver, hay que sortar, hay que entender, reconocer, aceptar lo que ya no es tuyo, déjalo ir. Y lo que es tuyo y te hace un bienestar, agradecerlo y trabajar para que siga siendo un bienestar y feliz. ¿Qué es lo que te quiero decir? Aquí el mes de mayo, para un principio, Géminis, va a empezar con emociones. ¿Qué? Te quiero decir, aquí eres tú una persona que va a ser más amable, más amoroso, más cariñoso, vas a poder empezar a ser más fiel contigo, más justo. Te veo en el mes de mayo empezando a equilibrarte más, hacerte más responsable de tus sentimientos, escuchar más a tu intuición, a ese corazoncito, las experiencias que has pasado en el amor, en el pasado, con parejas, con amistades, con familia, con todo lo que sea el tema emocional, decepciones, rupturas, engaños, miedos, traiciones, infidelidades, todo lo que tú lo adaptes a tu tema emocional, sentimental, amoroso, toda esa experiencia que has vivido, la vas a poder dejar atrás, porque te estás convirtiendo, Géminis, en una persona adulta, madura, responsable, cariñosa, sincera, honesta, de verdad carismática. ¿Por qué? Porque el mes de mayo la vida te brinda una oportunidad más, Géminis, en poner en práctica todo el conocimiento que vienes adquiriendo de toda la vida de Dios. Desde que naciste, antes de que naciste, Dios te dio ya una misión de vida, ¿vale? Te dio un corazoncito, te dio un alma, una intuición, ¿vale? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que no vienes desde ayer poniendo ese conocimiento, acumulándolo, ¿vale? Sabes que tú, Géminis, vienes viviendo las consecuencias de tus actos hace mucho tiempo. ¿El por qué? Porque aunque el mes de mayo, Géminis, para ti, para uno de otros de vosotros, sabéis que las lecturas generales son por grupo. Lo que no te resuene, ni te enoje, ni te enfade, ni te pongas de los pelos de punta, ¿por qué? Porque si no es para ti, déjalo ir. Cógete lo que es para ti y recibelo con gratitud y amor. Y que sabes que en todo momento tienes la oportunidad en hacer una lectura personalizada conmigo, ¿vale? O sea que, ¿qué te quiero decir? Los emociones, los sentimientos, el amor estará a flor de piel. Los que sí habéis avanzado, los que habéis crecido, los que habéis entendido, los que habéis puesto de verdad el balance, el equilibrio, la alianza contigo mismo, los que habéis superado obstáculos, ¿ya? Los que ya sabéis lo que es crecer espiritualmente, de verdad en relaciones, de pareja, de trabajo, de compañeros, de que habéis dejado esa instabilidad, que habéis encontrado una resolución para seguir vuestra vida. Los que ya estáis con esa energía positiva, avanzada, evolucionada, ¿vale? Los que ya sabéis lo que es, lo que queráis en vuestra vida, lo que vais a permitir, lo que no. Para todos esos géminis de vosotros en el mes de mayo, en las áreas de tu vida, ¿vale? Vas a seguir avanzando, equilibrándote cada día más. Vas a recibir una recompensa de la vida por destino, porque te lo mereces, porque por ley divina lo que te pertenece lo recibirás, ¿vale? ¿Por qué? Porque te lo has currado, porque te has liberado y porque te vas a liberar en el mes de mayo cada vez más, cada vez más. Vas a recibir un impacto inesperado de ti mismo, de tu alrededor, que no te vas a imaginar. ¿Has tenido que hacer un sacrificio? Sí. ¿El mes de mayo te va a poner a prueba? Claro que sí. ¿Vas a tener que sacrificar cosas? Pues claro que sí. ¿Pero merece la pena? El mismo por mí. ¿Por qué? Siempre merece la pena luchar por lo que nosotros queramos, por lo que nosotros deseamos, por nuestro bienestar, por nuestra felicidad, nuestra armonía, nuestro bienestar con nosotros y nuestro hogar aquí adentro, en pareja. El mes de mayo, para esos géminis que aún están en ese cruce, aún están anclados al pasado, aún están viviendo con apegos, con maltratos, con decepciones, inmaduros emocionalmente. Los que no habéis logrado hasta ahora, en el mes de mayo, superar el pasado, el trauma del pasado, el dolor con una madre, la pérdida de una madre, el dominio de una madre, un trauma de la infancia o un trauma que estáis viviendo por una madre, por una figura materna que te está dominando, que te ha causado un trauma tan grande en tu vida, que en el mes de mayo todavía estás anclado a eso. Para muchos de vosotros es una experiencia, un trauma, un dolor, un recuerdo del pasado, o por la pérdida de una madre, o por la pérdida de una figura como una madre, o por un dolor causado por una madre o una figura materna. Si esto no resuena contigo, si no hay ninguna influencia de esa persona que tú digas que te influye emocionalmente, que no sea ninguna figura materna, eres tú mismo, que tienes un problema contigo mismo, que a lo mejor quieres ser madre y no puedes ser madre. A lo mejor eres una sobreprotectora, que agobies con tu protección, tanto a tu pareja, a tus hijos, a tu ambiente, que eres demasiado protectora, que eres demasiado agobiante, tienes que sortar esa conducta. Si tú eres esa persona, tienes que sortar esa sobreprotección, porque si estás en una relación de pareja, ningún hombre quiere estar con su madre en una relación, quiere estar con su mujer, con su pareja, que lo mimen sí, pero que no lo traten como un hijo, como un crío, ni lo sobreprotegen, que sean mujeres hechas y derechas. Y si tú eres hombre y estás viendo este video, pues lo mismo te digo, ¿vale? Que no seas tan protector, tan sobrecargado, tan... No, aquí lo que es la figura materna, hay un problemón, tanto de personas externas y tanto internas, ¿va? El mes de mayo te va a traer esa magia que normalmente traes, ese poder, esas posibilidades, esa fuerza de voluntad, esas ideas que has tenido para crear algo nuevo, Géminis, se está perdiendo en el mes de mayo. ¿El por qué? Porque aunque seas un Géminis, ¿vale? Avanzado, algo dentro de ti hay lo que te va a bloquear en el mes de mayo, lo que te va a poner a prueba, lo que te va a poner en un estancamiento, lo que te va a sacar de tu casilla, te va a desequilibrar un poquito. ¿El por qué? Porque aquí hay un dolor del alma, del corazón, muy, muy grande. Aquí hay algo, Géminis, que estás ocultando, rechazando, negando, no querer ver, y si lo estás viendo, el dolor que tienes en tu interior, trabájalo, libéralo, suéltalo, no lo retengas, sépárate de lo que te tengas que separar. Si hay un divorcio delante, o si estás en un proceso de divorcio, en el mes de mayo ese divorcio se va a dar, ¿no? O sea que ese divorcio va a pasar. El dolor que tengas por una ruptura, porque el mes de mayo, Géminis, veo que ya la vista atrás, que estás viviendo una lucha, ¿vale? El mes de mayo va a traer ruptura para uno que otro, a dolor, ansiedades, insomnio, pérdidas, pérdidas. También ya te he dicho divorcio, desilusiones, tristeza. Aquí el corazón va a estar muy dolido. A lo mejor es también por una pérdida de dinero, de un trabajo. Lo que para ti sea en el mes de mayo un dolor del alma, del corazón, supéralo. Cógete el tiempo en llorar, en superar, en sanar, ¿vale? En reflexionar. La vida te va a dar ese consuelo, ese premio que te mereces siempre y cuando hagas las cosas de verdad en condiciones. Aquí el dolor que hay, hay que superarlo. Sí para uno que otro es de verdad por una ruptura, por un divorcio, por una pérdida, por lo que sea en el amor. Para otro es ese dolor, ese miedo por esa enfermedad, porque uno que otro de vosotros vaya a caer en una enfermedad. Por la sobrecarga, por las emociones retenidas, por depresiones, por ese duelo que no superas, por esa pérdida que no superas, por ese miedo que no superas, por ese trauma que no superas. Emociones retenidas te hacen enfermar corporalmente. Ojo al ajo, eso tienes que tener muy en cuenta, que es muy malo y muy peligroso enfermar por emociones retenidas. Para uno que otro aquí hay que tener mucho cuidado en el trabajo. ¿Eh, Géminis? En el trabajo el mes de mayo te dice prudencia. Antes de hablar reflexiona. Antes de tomar una decisión, piénsatelo bien. Equilíbrate bastante bien. Ojo con el dinero. Para uno que otro hay de verdad aquí un mal gasto de dinero. Tienes que saber cuándo es el mejor momento para invertir el dinero. ¿Para cuándo invertir dinero? ¿Cómo ahorrar? ¿Qué gastos tengo? Hacer un balance, un equilibrio, un plano nuevo financiero en tu día a día en el mes de mayo. ¿Vale? También veo que finales de mes habrá un ingreso, una mejora, una suerte en el juego de asalto, una herencia por unos documentos, por una resolución, por algo que te pertenece por ley divina, que se va a dar en el mes de mayo. ¿Vale? Pero siempre y cuando anteriormente hayas solucionado las cosas bien, los papeles las hechas bien, lo que te venga a venir. Si es una herencia, sabes por la causa que viene la herencia. O sea que también puede venir ese dolor del corazón y ese aumento de dinero por una herencia y una pérdida. ¿Vale? Pero Géminis recuerda que en cada momento tienes la oportunidad y la libertad en liberarte, viajar internamente y externamente. Acepta los cambios, abraza los cambios, comprometete contigo más, busca tu energía, ser más creativo. Es importante que suertes toda esa mochila que tienes en el mes de mayo para vivir, para crecer. No desesperarte en ninguna área de tu vida. No dejar de pie a los pensamientos negativos. No dejar los pies a que te crezcan más problemas. Ponte a pensar con objetividad, con cautela, con perseverancia. ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace enfadar? ¿A dónde tengo que ahorrar? ¿Por qué reacciono siempre así? ¿Qué contra me está pasando? En el amor. ¿Vale? Lo mismo. Evalúa lo que es bueno para ti. Lo que no es bueno, suéltalo. Para los que queréis juntaros con vuestra ex, en vosotros estáis. Aquí no veo reconciliaciones con el ex para nada. Pero siempre tenéis el libre albedrío. Para la gente que si os queréis juntar, allá vosotros. Como vosotros queráis. Pero yo no veo una reconciliación con un futuro en la pareja de los ex. No. Los solteritos, solteritos. Aquí se ve un amor nuevo. Un amor pleno. Un amor que te puede dar mucha felicidad, mucho equilibrio. Muchas buenas sensaciones. ¿Vale? ¿El por qué? Porque si tú empiezas, ¿vale? A pensar positivo. A poner orden en tu vida. ¿Vale? Establecer una vida de verdad de respeto, orden, conocimiento. ¿Vale? Obediencia a ti, a tu interior. De verdad, a la ley divina. Obedecer. Esa enseñanza que te ha traído la vida hasta ahora, ponla en práctica. No te autoengañes. No te autosuabete. Es importante que sigas las reglas de la vida. Aconsejate bien. Aconsejate bien en cada momento que tomes una decisión. Por amigos, por tu pareja, por médicos, por terapeutas. En la área que sea. Las enfermedades en el mes de mayo. Cuidado mucho de insomnio, de depresiones, de dolor de cabeza, de columna. ¿Vale? De sobrecarga. De sobre todo las emociones. Que tengas mucho cuidado con enfermedades. Cógete el espacio. Reposo. Sánate. Cúrate. Vete a la naturaleza. Sarte al mar. Abraza un armo. Lo que te haga falta. ¿Vale? Pero sarte, libérate. Géminis, el mes de mayo va a ser el tema emocional. Muy profundo. Con muchos altibajos. Con mucho dolor. Con mucho sufrimiento. Con mucho sacrificio. Pero a la misma vez también la vida te recompensa con una liberación emocional. Con una liberación de pareja. Una liberación de trabajo. Una liberación de economía. Una liberación de verdad. De una condena interna tuya. Libérate. Tienes la oportunidad en el mes de mayo de liberarte. ¿Vale? Y de recibir un amor. Un amor muy, muy bonito. Y que puedas de verdad cambiar todas las áreas de tu vida siempre y cuando hayas aprendido lo que es vivir de verdad para hacer el mayor bien para ti y para los demás. Aquí veo un embarazo. Para una que otra de vosotros, Géminis, va a haber un embarazo. ¿Vale? Las mujeres que no queréis quedado embarazadas, por favor, cuidaros mucho. Es importante que ninguna mujer hoy en día se tiene que quedar embarazada si no quiere. ¿Va? Muy importante, por favor, cuidaros las que no quedáis quedados embarazadas. Veo aquí mucha fertilidad. Fertilidad significa embarazo para una que otra. Las otras son las que no quieren quedarse embarazadas o no pueden quedarse embarazadas. ¿Vale? Es fertilidad significa receptivo, conocimiento, abrirse a sí mismo, al mundo, conectarse con su fuente suprema, su fuerte interior, reconocer lo que soy y lo que quiero hacer, dónde tengo que estar, dónde quiero estar, ser más sensual. ¿Vale? Es importante que sepas tus deseos, que sepas lo que quiere tu alma, que te comuniques con tu alma, que te recuperes de esa salud inestable que tienes, de esa enfermedad. Que en el amor, con cualquier amor que te enfrentes, no es únicamente en pareja, sino con amigos, con amistades, con familiares, con tus mascotas, con tus hijos. El amor en general. ¿Vale? Es importante que te des amor. Que des amor a todo el mundo que se lo merece, sobre todo a ti, que avance, que crezcas, que te relacione mejor contigo mismo. Aquí, si la gente, os queréis juntar, los que de verdad pensáis en juntaros con vuestro ex, ¿vale? No es decir, porque yo no vea ninguna reconciliación. Si pones de tu parte, y tu ex de su parte, y vosotros llegáis a tener una comunicación, ¿vale? Y queréis de verdad uniros, os podéis volver a juntar. Para el tiempo que Dios os quiere permitir, rejuntaros, juntaros, reconciliaros, reuniros con vuestra expareja. Eso está en vosotros. Las parejas a distancia, las parejas que están pasando un mal momento en el mes de mayo que va a haber y no superan esa ruptura, ese distanciamiento, ese divorcio, esa ruptura definitivamente, déjalo ir. Que te espera un amor nuevo. Géminis, a ti te espera la oportunidad de tener un amor en pareja nuevo, absolutamente nuevo. Una persona que te va a enseñar lo que es el amor de verdad. El compartirse, el ser amigos, confidentes, compañeros, el estar en armonía, seguro, ¿vale? Lo que es una seguridad en pareja es muy importante. Donde vas a poder perder las dudas, las decepciones del pasado, que te vas a considerar una persona amorosa, ¿vale? Que también aquí la gente, vamos a cambiar de tema rápido antes que me se pase, los que tenéis un juicio pendiente, ¿vale? Va a salir favorable a ti, o sea que aquí el aumento de dinero, te dije antes que era de una herencia, puede ser también de unas documentaciones, de unos papeles, de un juicio, de algo que sea con dinero, va a salir favorable para ti, ¿vale? Finales de mes, lo más posible que vayas a recibir noticia, ¿vale? Pero en lo que estábamos aquí, en general, Géminis, ¿vale? Haz lo tuyo, sufrimiento, sacrificio, decepciones, todo lo que requiere que sanes, sánalo. Todo lo que requiere que lo dejes ir, déjalo ir. Todo lo que tengas que empezar de nuevo, empiésalo. Con seguridad, con claridad, realista, evalúa de verdad lo que tienes que hacer, dónde quieres ir, hasta dónde te han llevado tus decisiones hasta ahora, el camino que has llevado haciendo hasta ahora, ha sido el correcto hasta dónde te ha llevado. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Muchas cosas en tu vida, sobre todo el mes de mayo, Géminis, te va a poner a prueba en el tema emocional, sentimental. Todo lo que tienes que sacrificar, hazlo. Pero quédate en calma, con tranquilidad, ordena tu vida emocional, ordena tu vida corporal, ordena tu vida financiera, económica, en el trabajo. Todos los asuntos de tu vida, échale de verdad cabeza, ponle atención, sigue adelante, ¿vale? Géminis, porque el mes de mayo te va a poner a muchas pruebas. Las condenas que te hayas echado, suéltalo. En el trabajo, para uno que vosotros, hay un ascenso, hay mejoras, hay buen rollo, hay otra vez una armonización en el trabajo, oportunidades nuevas de emprender algo nuevo, estudios, formaciones, cambios de trabajo, desplazamientos, todo es posible en el mes de mayo cuando estés preparado, informado y listo para de verdad echar un currículo, una solicitud a un trabajo que te haga sentirte bien y tengas esa requisita, esas necesidades, eso lo que requiere para tener un mejor trabajo, ¿vale? Si lo tienes todo en orden, los papeles y todo en orden, atrévete, lánzate a esa aventura que se llama vida. Pon en práctica tu madurez, tu inteligencia, tu liberación, tus cambios. Estás en un cambio de ciclo en mayo, como ya venimos, viniendo hace tiempo, pero ya es hora de verdad, Géminis, que elijas un camino. Decepción, fuera. Elige o el bienestar o la derrota total. Vivir en plenitud, en armonía, en tus deseos, en todo lo que quieras, armonizarte, liberarte o ahogarte en un vaso de agua. Géminis, con eso me he describido. Muchas gracias por tus likes, por suscribirte, por compartir mis videos, por animar a mucha gente que se suscriban. Si conoces a un Géminis, mándale este video, comparte este video, para que mucha gente de verdad se entere de lo que es vivir la vida con amor y con decisiones hechas y derechas. Me despido, Géminis. Un beso, nos vemos. Bye. Suerte. Suerte.